¿Qué tal si empezamos de nuevo? Parecido pero diferente ¿Qué tal si prendemos el fuego una vez más? ¿Qué tal si las reglas del juego se vuelan? ¿Qué tal queridos amigos de Cada Día? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a La Naturaleza en el Jardín Holístico donde estamos preparados para darles un programón que tiene de todo. Los tengo a los chicos conmigo, ¿no es cierto? ¿Cómo andan chicos? Y hoy estoy bati emocionado. ¿En serio? Yo también. Para un momento que viene el programa pero yo me voy para otro lado. Me voy para la cocina, para la música linda que vamos a tener. Un montón de cosas lindas. Sí. Muchas cosas preparadas. Recuerden seguirnos en las redes sociales que ahí vamos subiendo semana a semana todos los segmentos y gracias por la cantidad de mensajes que tuvimos en estas últimas semanas. Sí, hermoso y muy felices de la repercusión que tuvo la nota de Adrián Díaz con este camarógrafo que pone ahí su mirada en la realidad social. Acuérdense ustedes que está todo en las redes. Pueden ver todos los segmentos del programa, el programa completo. Elijan lo que les gusta porque ahí está todo como dice Manuel. Y bueno chicos, hay cosas que no nos tomamos muy en serio hasta que no suceden como el cuidado del medio ambiente del cual vos concientizas. Otra de las cosas es la obesidad que está ganando terreno en el mundo, la verdad. Sí, sí, sí. Y hay que concientizar a la gente. No solo en nuestro país, sino en el mundo. Los alimentos tienen que ver con eso. El estado mental que está la gente en el mundo tiene que ver con eso y mucho más. Es una problemática también que afecta lamentablemente a muchos niños. Sí. Y es importante también hacer hincapié. Sabés que un estudio de la Universidad de Mar del Plata demostró que el 61% de los niños de Mar del Plata, no te estoy hablando del mundo. De Mar del Plata está en sobrepeso. Bueno, de todas estas cosas hay un equipo excelente que se ocupa y que es muy perseverante en cuanto a concientizar. Se conmemoró hace unos días, unas semanas, el Día Mundial de la Obesidad y la licenciada Sandra Tamburini con todo su equipo estuvo en Plaza Mitre generando conciencia. Mirá. El día 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y bueno, donde la conciencia es clave no solo de lo que comemos sino de cómo utilizamos la comida para manejar distintas situaciones, ¿no? De la industria alimentaria, cómo nos afectan las decisiones a la hora de elegir, de cuando nosotros estamos estresados y esa oferta de comida nos viene bien es como que se junta el hambre y las ganas de comer decimos siempre que nos invita a comer cuando estamos estresados y a elegir en automático por tanto bombardeo publicitario, ¿no? Por esto, a nivel mundial se está trabajando con los etiquetados en los alimentos justamente para tener una política poblacional para evitar que la obesidad siga en aumento como lo está haciendo en todo el mundo. En Tino se realiza el tratamiento del sobrepeso como un proceso de cambio sostenido por profesionales médicos, psicólogos y nutricionistas. Tino, 25 años de experiencia en la ciudad. Cambia tu cabeza, cambia tu cuerpo. Tino, tratamientos para niños, adolescentes y adultos. Cambia tus hábitos, unite a nuestro programa intensivo de adelgazamiento. Vivir con Tino es una decisión. Centro Tino, frente a Plaza Mitre, 491-3583. WhatsApp, 2236-887611. Este lugar mágico que estás viendo lleno de gente, feliz, tranquila, de familias que van recorriendo los distintos puestos es el Bosque Peralta Ramos en el Paseo de los Artesanos. Un lugar que convoca realmente a toda la familia con artesanos de primera calidad, con productos realmente preciosos, y que es un lugar increíble que seguramente muchos de ustedes no conocen y que, bueno, hoy van a conocer un poquito más. Vamos a hablar con su organizadora que es Janina. Nosotros estamos hace más de 20 años acá en la feria. Estamos en el medio del corazón del Bosque Peralta Ramos, específicamente en Don Arturo y Los Minuanes, a 10 cuadras del acceso principal que está por Mario Bravo. Somos aproximadamente 45, 46 artesanos, algunos fijos y otros rotativos, así que nunca van a encontrar lo mismo en la feria. Pueden venir siempre y van a ver algo diferente. Bueno, te cuento que justamente nosotros hemos venido ahora tres años y además había muchos menos artesanos y ahora hay una variedad enorme y con mucha creatividad, mucho buen gusto y además hay un escenario. Sí, nosotros ofrecemos siempre espectáculos musicales o para chicos los fines de semana. La feria está en verano de jueves a domingo de 6 a 9 y media de la noche y siempre tipo 7 de la tarde hay algún espectáculo. Y durante el año estamos de 3 a 6 de la tarde, entre marzo y diciembre y generalmente los domingos es el día que se hace el show cerca de las 4 de la tarde pero siempre hay un show diferente y lo publicamos en redes sociales si quieren saber bien cuál es. Bueno, justamente vamos a poner en el soco la voz mencionanos, las redes sociales a las cuales pueden dirigirse para informarse. Perfecto, el Instagram es Feria Artesanal del Bosque MDP y también es igual el Facebook Feria Artesanal del Bosque o Feria del Bosque Peralta Ramos, tenemos dos Facebooks y un Instagram. Por supuesto esto con entrada libre y gratuita un lugar hermoso para que vengan con la familia y puedan apreciar como decimos siempre comprar, regalar, disfrutar en el hogar cosas y objetos hechos por los artesanos que son piezas únicas como están viendo ahora. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este lugar tan mágico. No, gracias a ustedes y los esperamos cuando gusten. Pack It, comidas envasadas al vacío y congeladas listas en 15 minutos realizadas por profesionales. Pack It, de la cocina a tu mesa. Pack It, sabemos de comida, cómo descongelar nuestros platos. Elegimos de nuestro freezer qué plato queremos, lo sacamos de la primera bolsita, lo ponemos en una olla con agua hirviendo por 15 minutos, retiramos de la olla, cortamos la bolsita, servimos y a disfrutar. Pack It, de nuestra cocina a tu freezer. Pedidos y consultas al 2235-650330. Seguinos en nuestras redes arroba packit-ok. Y sin duda es uno de los personajes favoritos del mundo del cómic y de la pantalla grande. Y ya lleva casi 80 años en el cine. Muchos actores lo interpretaron. Este fue el primero, Lewis Wilson y también este otro actor llamado Robert Lewirry. En aquellos episodios del cine, aquellos que había que volver una y otra vez para ver cómo seguía la aventura del personaje. Claro, esto era porque el cómic se vendía a mares y era un éxito increíble. Habría que llegar a la década del 60 para llegar a la verdadera primera película de Batman y aquella década repleta de música, de rock, de flower power. Llegó el Batman de Adam West. Luego de una exitosa serie televisiva, todos estos personajes llegaron a la pantalla grande con grandes actores y grandes villanos. César Romero, Vargas Meredit y hoy en día esta pieza de colección del colorido del Batman de Adam West es considerada como una pieza culto de la cultura pop de aquellos años. Saltamos al año 1989 y llega Tim Burton con Michael Keaton, esta realización increíble que tuvo como productor, asesor, nada más y nada menos que a Bob Kane, el creador del personaje que quedó maravillado con la realización de Tim Burton que tuvo una secuencia y además por la representación de la ciudad gótica como él la imaginó en los años 30. Después llegó Val Kilmer, ¿se acuerdan de ustedes? Batman Forever, una muy buena realización, los fanáticos dicen que fue una muy buena película y después George Clooney llegó con Batman y Robin junto a Chris O'Donnell y también Alicia Silverstone en el papel de Batichica. Pero habría que saltar ya para el tercer milenio, el año 2000 y llegó esa trilogía de Christopher Nolan con Christian Bale, una película que se derivó en otras dos en donde veíamos al Batman regresando a aquellos años del cómic en donde hubo una realización espectacular con actores secundarios de primera, recordemos que en el Caballero de la Noche estuvo nada más y nada menos que Heath Ledger en un personaje póstumo haciendo el Guasón como nadie y una tercera versión que está entre las sagas favoritas del público. Después, el personaje Batman pasó a ser la cara de Ben Affleck en donde los fanáticos de entonces pudieron verlo junto a otro superhéroe Superman, Batman y Superman en una misma película y casi repitiendo esa fórmula de Marvel de juntar a varios superhéroes una película, Ben Affleck también se sumó a la Liga de la Justicia en donde apareció también Gal Gadot, esa exitosa y querida actriz que interpretó a Wonder Woman. Y así llega este Batman 2022 tan esperado Robert Pattinson y Zoe Kravitz en esta película que muestra al Batman mucho más violento y agresivo combatiendo la corrupción en sociedad gótica y además trayendo a este personaje a las nuevas generaciones. Es increíble pero un personaje de fantasía está hecho realidad por tantos actores que lo han interpretado y lo seguirán interpretando y parece ser que Batman es un milagro, un personaje inagotable para la industria del cine. Vení a pasar unos días de descanso y confort en La Serranita pocos minutos de Mar del Plata y al pie de las sierras La Serranita te está esperando con cabañas, restaurante, piscina, juegos para chicos y su exclusiva cancha de fútbol. La Serranita te está esperando. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso La Serranita Fútbol al pie de la sierra una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales, además confortables cabañas, canchas de volei, tenis, tejo, aire puro y deporte en complejo La Serranita y ahora también inauguramos modernos dormis para viajes de egresados, educativos y contingentes. La Serranita Autovía 226, kilómetro 24 y medio. buscanos en redes sociales. Bueno, nuestro programa siempre tuvo espacio para los músicos, los que ya son consagrados y este año le damos una especial atención a los jóvenes, a los que están empezando en la ciudad y en la zona. Por eso ahora te presentamos a Fiamma. Fiamma tiene solo 19 años, es un artista marplatense y presenta su sexto tema musical titulado Runa. En su corta carrera como cantante y compositora este nuevo lanzamiento cuenta con un videoclip. El tema trata sobre la ausencia de su perra, la cual busca transmitir pureza y nostalgia al mismo tiempo. Fiamma ya tiene otras composiciones y se ha presentado en distintos centros de la ciudad. Nadal alguna se tuvo que ir Quisiera despertar Quisiera revivir Pero tu alma quedará Quisiera Rosotti Veterinaria Amamos nuestras mascotas igual que vos Por eso tanta gente Confía en nosotros Mario Bravo 2457 Cocina Silvestre sigue rogando por el país Sumamos más fechas a la presentación del exitoso libro de Elena Lacobleva ahora por la costa argentina El 29 de marzo en el Jardín Holístico El Paraíso habrá actividades de reconocimiento de flora y degustación Allí tendrán oportunidad de acceder a un menú único con las recetas del exitoso libro Habrá platos con opciones saladas dulces con ingredientes de plantas que están a nuestro alrededor Vení a vivir una experiencia única en medio de la naturaleza El 29 de marzo en el Jardín Holístico El Paraíso a las 18 y 30 Reservas 223-506-0302 Y así abrimos el segundo bloque de cada día y llega un momento delicioso sabroso porque llega el momento de la plancheta que nos presenta la nueva línea de accesorios que estás viendo en pantalla para explotar al máximo este excelente producto así que la pregunta que ronda acá en el equipo ¿Qué comemos hoy? Esa pregunta la conozco porque te la hacen todos los días ¿Qué comemos hoy? Y yo creo que Mar del Plata es sinónimo de pescados y mariscos así que yo iría por algún pescadito algún filet o algo ahí a la plancheta Bueno, eso está realizado por el chef Martín Colela desde Udgra que nos cedió nuevamente gentilmente sus instalaciones la receta de hoy es alabasca ¡Qué rico! Por supuesto con excelentes productos frescos Mirá Bueno, gracias ¿Cómo están? Acá soy Martín Colela estoy desde la Escuela de Otería y Gastronomía en la sede de Udgra acá en Mar del Plata así que hoy vamos a preparar un pescado fresco alabasca cocinado todo en la plancha Primeramente lo que voy a hacer es hacer la salsa que la salsa la voy a hacer también en la parte de la plancha Yo acá lo que tengo es que puse ajo aceite una hojita de laurel vamos a agregarle una cucharada de pimentón ¿Sí? pimentón y tres cucharadas de vinagre blanco esta sería la salsa vasca que también vamos a aprovecharla para hacerla en una parte de la plancha tan solo para entibiarla ¿Sí? Por otra parte yo acá tengo un pescado un pescado fresco que en este caso obviamente es un filé de abadejo vamos a limpiarlo ¿Sí? a sacar la parte de la panza la parte más grasosa y las espinas y lo que tenemos que hacer básicamente es porcionarlo ¿Sí? previamente ¿No es cierto? lo vamos a salpimentar lo vamos a porcionar ahí en dos o en tres porciones bastante abundante y lo vamos a pasar por harina obviamente que esto también puede ser opcional porque también se podría pasar por cualquier tipo ¿No es cierto? de cereal o harina o tranquilamente también ¿No es cierto? se puede cocinar sin harina en el caso obviamente que sea para una persona que tenga ¿No es cierto? celiaquía ponemos el aceite ¿Sí? vamos a colocar los las porciones ¿No es cierto? de pescado ¿Sí? y vamos a cocinarlas con la tapa ¿Sí? tres minutos de cada lado para la guarnición que también es en plancha es muy simple ¿Sí? un poquito de aceite yo acá tengo una papa que está previamente ¿No es cierto? hervida ¿Sí? la vamos a colocar acá y con un pizza papa vamos tan solo a aplastarla ¿Sí? para dorarla de cada lado vamos a colocar también ¿No es cierto? un poquito de sal ¿Sí? vamos a dar vuelta al pescado ¿Sí? como queda ahí bien doradito de un lado ¿Sí? del otro ¿Sí? vamos a cocinarlo entonces tanto la papa como el pescado con la tapa de la plancha otro tres o cuatro minutos más para después terminarlo en el plato con la salsa para terminar el plato entonces vamos a presentarlo la papa como queda ahí arriba de la papa vamos a colocar el pescado que queda ahí también bien cocido vamos a terminarlo con esta salsa ¿Sí? que fíjense en que acompaña tan solo no solamente el pescado también va a acompañar la papa que queda muy bien le colocamos un poquito de perejil picado pimienta pimienta y ahí tenemos el pescado terminado este pescado fresco así que bueno espero que les guste seguimos con el programa en pescadería venecia tenés una gran variedad de pescados mariscos frescos congelados y comidas elaboradas te esperamos en santiago del estero esquina bolívar o buscanos en nuestras redes como arroba pescadería venecia nos auspicia adagio sur distribuidora artística integral que tiene los más novedosos materiales y distribuye desde mar de plata para todo el país adagio sur distribuidora artística integral envíos a todo el país encontra nuestros productos en todas las artísticas vamos al arte me parece muy bien es el momento propicio es el momento propicio y bueno nuestras artesanas siempre nos sorprenden con sus técnicas nuevas sus productos nuevos ¿qué tenemos hoy? hoy tenemos falso en losado ¿cómo te imaginas que puede hacerse? si no con losado es difícil pero debe haber una manera y de la mejor manera la va a explicar Andrea seguro seguramente la profesora Andrea Moyano desde el taller nos muestra esta técnica gracias Lidia bueno hoy estamos acá en locas por el arte y como les anticipó Lidia lo que les voy a enseñar es falso en losado ¿sí? en este caso elegí para trabajar una pieza de zinc la cual yo traje un pasito adelantado y lo que hice fue darle dos manos de pintura tiza color blanca di con esponja para que genere como un mordiente y sea más fácil la adherencia una vez que tenemos esa mano bien sequita bueno lo que vamos a hacer es diluir un poquitito de acrílico con un poquitito de agua como para que esté la pintura un poquito más fluida y con la ayuda de un cepillito de dientes yo me voy a poner un guantecito para no ensuciarme tanto vamos a agarrar el cepillito y vamos a hacer las cerdas hacia atrás para generar como un estarcido primero vamos a probar en la paleta y después recién vamos a ir a la pieza esto nos genera esas manchitas que ustedes ven la pintura no tiene que estar demasiado diluida porque si no nos va a generar gotas que no es la idea sino que queden como unas micro gotitas ¿sí? en el caso del pico y la manijita como ven acá me gustó como jugar un poquito con los colores y la hice invertida negra y el salpicadito con blanco una vez que terminamos con este paso lo que vamos a hacer es con un pincel redondo vamos a tomar pintura y vamos a generar una especie de manchitas ¿sí? como para generar ese cachadito que tenían normalmente las piezas así enlosaditas vamos a ir esfumándolas un chiquitín como para que queden más reales ¿sí? luego con la ayuda de un angular vamos a humedecerlo y cargar un poquitito de pintura en la parte más larguita del pincel y vamos a hacer un pequeño sombreadito como para completar ese efecto de envejecido que ustedes les ven a las piezas que tenemos en la mesa después como último paso yo lo que hice fue decorarlo agregando una lámina de seda pero podría decorarlo con un decoupage con un foley como ven acá en este caso usé unas plaquitas de porcelana ¿sí? uno lo puede decorar a gusto en base a la decoración que uno tenga bueno cualquiera de estos productos los pueden adquirir en Locas por el Arte como verán hoy estamos acá en el lugar donde por lo general yo doy los talleres y seminarios así que bueno cualquier cosa que quieran acá la pueden encontrar en el socalo que va a aparecer abajo van a encontrar la dirección ya sea en las redes como del local conocé Mar del Plata desde el mar y disfrutá de las mejores vistas de la ciudad vení con tu familia con tus amigos y bienvenidos a bordo conocé otra Mar del Plata desde el crucero Anamora disfrutá en alguna de sus tres cubiertas Solarium con bar tropical gran salón panorámico y su exclusivo down bar con pista de baile vení subite ya al crucero Anamora la mejor platea de Mar del Plata gran debate entre el equipo de cada día cómo cocinamos las pastas a ver sí la de paquete obviamente claro sí porque me pregunto eso y yo jamás amasé ni un fideo no esperamos eso no yo pongo el agua a hervir le echo un poquito de sal y cuando hierve le pongo las pastas allá Fer dijo que la sal se pone al final ¿no? sí que tiene que romper el hervor eso y vos cómo preparás la pasta esa es la pregunta pero bueno amo los tips de cada día no sé si no no te encantan me encantan me los estoy guardando me los estoy guardando a todos para si no está buenísimo está buenísimo bueno y en esta vez Nicolás Leguizamón nos explica cuál es la mejor manera de cocinar las pastas cuando abrís el paquetito y lo tirás en el agua mirá a la hora de cocer pastas nos surgen muchas dudas algunas de ellas es ¿lleva aceite el agua de cocción? ¿qué cantidad de sal le tengo que poner? ¿en qué momento le agrego? bueno vamos a sacar estas dudas bien de a poco en primer lugar no es necesario agregar aceite para que las pastas no se peguen lo importante es respetar la cantidad de litros de agua y la cantidad de pasta que vamos a incorporar sobre todo también que esté hirviendo con respecto a la sal son de 5 a 10 gramos por litro de agua y lo ideal es agregarlo cuando el agua ya empezó a hervir más que nada para que no se evapore tanto y la preparación o la del agua mejor dicho nos quede demasiado salada bueno nos vamos despidiendo les muestro la ropa gracias a entre nosotras que me viste tengo el jean de línea clásica y una remerita bien ancha como se usa ahora y nada es morle y preciosa y muy cómoda vení vamos para allá Germán me llevas que me junto con los chicos vinimos todos de azul hoy ay es cierto no nos habíamos puesto pero estamos todos de azul bueno chicos gracias gracias a la gente también que está ahí del otro lado siempre recuerden sumarse a nuestras redes sociales ahí ya están apareciendo acá abajo nos buscan en casi todas como arroba cada día Telefén Mar del Plata bueno les mandamos un beso grande a todos los queremos mucho y les agradecemos que estén sábado a sábado con nosotros mandándonos muchos mensajes lindos tantos como nosotros los devolvemos a ustedes los queremos gracias ¿Qué tal si empezamos de nuevo parecido pero diferente ¿Qué tal si prendemos el fuego una vez más? ¿Qué tal si las reglas del juego se vuelan como hojas al viento espacio perdido en el tiempo y en libertad que tal si que tal si que tal si que tal si lo que sí que tal si que tal si de nuevo